¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Honduras hace su estreno en los olímpicos Dale like al video si crees que Honduras ganará este partido y comenta si crees que Rumania ganará No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo Este partido podrás disfrutarlo el jueves 22 de julio a las 6 am en México A las 5 am en Honduras Y en Estados Unidos a las 7 am tiempo del Este y a las 9 am tiempo del Pacífico Lo podrás ver totalmente en vivo por BTB Honduras en Honduras Y en Estados Unidos por Telemundo La historia de Honduras en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 da inicio ante Rumania Hijo, ¿por qué te levantas a las 5 de la mañana para ver un partido de fútbol? Porque es lo que un hombre hace Yo levantándome temprano para ver jugar a Honduras Creo que estoy ciego La Sub-23 de Honduras inicia su camino al podio Cuando tu amigo dice que no te ilusiones con la H, ¿por qué ni de cuartos va a pasar? ¡Cállese, hombre horrible! Me levanto a las 4.45 Apoyo a la H por 2 horas Hago corajes 15 minutos Duermo 5 minutos Desayuno Duermo 6 minutos más Me baño Tengo 10 minutos más para recibir el amor de mi familia Y llego al trabajo fresco como una lechuga ¡Buen plan! Gracias ¿Quieres aprender a derrotar a Rumania? Sí México 1 Rumania 0 Entonces yo soy tu maestro ¡Ajá, sí! No llores Está bien Tu cara cuando quieres ver jugar a Honduras Pero no te gusta levantarte temprano ¡No! ¡Maldición! ¡Maldición!